Hola amigos, estamos en un video más aquí en el canal de Nena Blues. Aquí nos encontramos con una noche lluviosa. Una noche lluviosa, lo que pasa es que como ha estado lloviendo, ahorita ya son dos días que está lloviendo, no se quita el agua. Se quita pero no está pringueando, pero ya sigue ahí la lluvia. Ayer llovió recio, recio. También, igual de hoy llovió recio, recio. Pero no, que se diga así, no se quita y otras cosas, ya son los últimos aguaceros. Igual ya se viene la pura sequía el verano. En realidad esperamos que se encuentren muy bien, mis amigos. Igual pues, aquí de todo tenemos, de todo, críticas y todo. Malos y buenos comentarios, de igual forma pues, aquí todo bienvenido. Por eso estamos acoplados. No tomando nada, no tomé nada, pero... Es rico. ¿No te dicen más o menos? ¿Pero qué haces? No, para ver. No. ¿Qué está mala? ¿Qué mala de hoy? Tengo mucha infección. Ah, sí, tiene mucha infección y... ¿Cómo le da el estómago? Sí, está en el estómago de... ¿Cómo se llama? ¿Está botado? Ajá, derreté. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, lo que pasa es de que ella me estaba diciendo de que pues... Bueno, para evitar problemas, no sé qué opiniones tienen ustedes también, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta. De que, digamos, de que uno pues para estar mejor tranquilo viviendo pues... Es bueno vivir una parte, solos, ¿verdad? Porque si uno está con los papás o con los suegros o así entre familias pues... Se arma pleito. ¿Verdad? Hay problemas y todo. Sí. O salen malos entendidos, ya. En fin, de que no. Pero... ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, de que sean de malos entendidos, Fede, que... Si de una cosita tenemos otro, un problemita tenemos otro. Ya luego pues se arma malgrana. Entonces... Usted me estaba diciendo de que... Bueno... De que nos vamos... Bueno, yo... Más bien dicho, mejor... Usted. Yo de que pues... Le he dicho yo a ella, va de que... Este... Vamos a alquilar en otro lado, porque aquí... Ni es suyo... Ni ni... Ni... Entonces... ¿Para qué pelear... Sombrero afino, dice el dicho? Toda la cuestión está aquí de eso. De que pues... Este... Digamos, para estar tranquilos nosotros todos aquí, problemas aquí en la casa, pues... Eh... Más que todo... Más que todo... Para evitar, pues... Pues quizá, bueno, sé de que... Aquí más que todo, pues... Sando, o sea... Ya, porque... Como yo se lo he dicho. Ahí sí que las personas tal vez tenemos... Algunos seguidores de que todavía se acuerdan más cuando... Se inició todo este proyecto... ¿Verdad? Y pues igualmente ahí agradeciendo a cada uno de ustedes... Yo también por... Por el gran apoyo y avance que se le dio... A toda la construcción... Va... Y pues... Siempre agradecido, ¿verdad? Pero hay... Hay suscriptores que dicen que... No... Que no me salga yo de aquí porque esta casa la hicieron por... Por... Por usted. Por mí y por mi familia, ¿verdad? Entonces... Bueno, eso es muy bien. Pero... Y hay... Y hay otros que dicen que... Mejor que nos apartemos... Que... Pogamos que usted haga su casa. Lo que pasa es que... Yo la otra vez, ¿te acordar? Cuando nos habíamos separado... ¿Te acordamos que arregló? ¿Te acordar? Vaya... Este... Así estaba el plan... Bueno, mi plan mío, ¿verdad? Con mi papá. Si ustedes se dieron cuenta, voy a subir unos videos... De que... Este... Digamos... Yo iba a hacer eso. Pero como... Usted me dijo... De ahí pues se vino el cumpleaños de Nene. Y todo eso, ¿se acuerda? Cuando se le hizo el cumpleaños. Vaya... Ahí fue donde yo pues... Le invertimos, ¿no? Le invertimos por cumpleaños. El almuerzo y todo. ¿Te acordás? ¿Fue por su primer año? Sí, por su primer añito. Entonces, como obviamente su primer añito... Se lo hicimos... Así normal, ¿verdad? Algo grandecito... Almuerzo, piñata, pastel, ¿verdad? Cuando se compró el pastelito de... De la granja. De la granja. Entonces, todo eso pues... Ahí gracias a Dios, ¿verdad? Así realizó y pues... Yo le digo a tú a que... Que aunque sea una casita... De la granja que hay en... Pero ya... La parte... En su terreno. Usted tiene su terreno. O sea, ¿eh? Bueno, entonces, por lo que te digo... De que iba... Que si solo lo que logré hacer... Lo que se hizo nomás fue... La pilastra. La pilastra. Y nomás iba mosajeando con mi papá. Pero mi papá saber que... Iba a hacer... Oye, un gran hoyo. Sí, ¿sabía en cuántos metros de profundidad? Como tres silabas de blogs iban a fundir para... Fue muy grande. No, pero más de tres. Porque era grande la zanja. Y solo un cuadrito hicimos... Y nos llevó como quince días ahí... Volando el espiocha. Pero igual... Eso lo intenté yo, ¿verdad? Y pues como tuve esa frase... Entonces solo la pilastra. Y creo que cuando Né también se enfermó abajo. También se enfermó. Entonces nos enfermó bastante. No me acuerdo que tenía. De que... Creo que él era de Lorimba. No. No, no me acuerdo. Pero en fin. Se enfermó y estaba bien grave. Entonces mejor lo que hicimos... Lo sacamos para allá. Para que lo atendieran de emergencia. Lo más rápido posible. Pues lo atendieron y todo. Y se gastó. Entonces por eso fue donde bajé yo de presupuesto. Pero igual... Sí, pues... Si primeramente yo ahorita, pues... Nos proponemos entre los dos. Sería bueno porque te acordás. Usted también de que no pones el par. Ahora lo que dijimos que íbamos a ahorrar. ¿Qué hizo usted? Ya no ahorró nada. Pero ¿quién tiene que dar primero eso? Y no, yo estaba guardando. Y usted... Cuando yo miraba, lo sacaba al pisto. Yo no sacaba. Sí. Y usted se lo malgastaba. Yo ahí tengo mi ahorra. Bueno, yo lo malgastaba. Y en fin de que ya no lo pudimos lograr. Porque yo manquear con lo que yo ganaba. Era con lo que íbamos a ir ahorrando. Y con lo que ella, pues... Yo ganaba para la comida. Generaba para la comida. Pero no fue así. ¿Te acordás? Imagínate que llevamos como tres meses. Usted no lo hacía. Y entonces, ¿cómo crees que yo lo iba a hacer? Vaya, pero... Este... Yo te puse condiciones, pero si usted no cumple, entonces yo mataba. Bueno, entonces, en fin, fue de que... Estadita, pues... Mejor... Mejor en generos. Vamos a alquilar. Alquilar. Pero alquilar mejor en ese dinero, mejor la ahorramos. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si alquilamos ahorita, más después no nos va a servir ese dinero. Para construir la casa, pues. Aunque sea de lámina, aunque sea de unos lados, de unos para arriba. O madera. Está tan fresco. Está la parte de este. ¿Qué, mi amor? No puede igual. Ahí viene el papuchín. Aquí está nuestro hijo. Entonces, así están las cosas. Solo medio más. Si no le van a bloquearlo. Miren, ahí está el bebé. Está el papuchón. Ya está grande. Ya está grande el bebé. Casi no lo salgo en los videos porque... Toda la otra vez de que lo sacaste bastante bloquearon el comentario. Ahora YouTube se puso bien. Más estricto. Estricto. Con otras reglas. Sí. Entonces, pues, nos vamos a ir, ¿o no? Van ocho. No, hombre. A, 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 alquilar o no. No, no. Porque aquí posando, ¿sabes? Pues sí, pero no estamos pagando. Pero usted sabe muy bien, hoy está acá va a salir un gran problema con tus pies y tal. Pero en fin de que aquí obviamente no podemos manar tampoco. No. ¿No va? Entonces, nos vamos a ir. ¿Nos vamos, nene? Sí, nos vamos, otro lado. Sí, dice, nene. ¿Nos van a ir a otro lado? ¿La casa de tu papá, nene? Una casa para ti, ¿ah? ¿Y para mí? ¿Y para tu hermanita? ¿Quieres una nena? No. Una nena dice que quiere una nena. Quiere una hermana. Entonces, bien, acepta, porque con papá no era. Yo sí acepto, pero, como te digo, alquilar, ¿sabes? ¿Vamos? Ah, aquí cobran como 600 al mes o más. Bueno, entonces, ¿qué? No, no, no quieren. Mejor hay que ahorrar ese dinerito. Y, tal vez en el 2020, ¿qué? En enero no empezamos. Sí, porque ahorita, ahorita digamos que todavía está lloviendo y si de repente uno construye algo así, se le complica más a uno porque los agujeros o la sangre se llena de agua y se derrumba, ¿ven? Se llena otra vez de arena, de tierra, entonces, eso es. ¿Ale, dónde está, por favor? Pero igual, si, si, si acepta o no acepta, nos vamos a ir a esquivar a otro lado o nos vamos a donde hay un mamá. ¿Ale, tu mamá? No. No. Ahí va a ser más tranquilo. ¿Ves? No, señorita se ha dado cuenta. Voy a ver, yo soy. Entonces, ¿qué? O ahí, ¿qué opinan las personas, pues, de que más o menos, de que está bien o no está bien o sería bueno eso de ahorrar? ¿Ah? De ahorrar, de ir en ahorros, en ahorros. Porque ahorita, miren, a ver, esto aquí pesa, este, este, este osito, ya pesa, ¿saben? Entonces, ahí hay, día 5, día 10, ficha, ¿de a cuánto es? ¿Hm? ¿De a cuánto, mamá? Ya choca, echamos esto. Ajá, ya está. ¿Qué, mi amor? Ay, no se puede, baby. Entonces, vamos a dejar este video por acá porque de eso ya te pasa aquí. Sí, no se va a perder, chico.